Bueno pues este es miércoles, con una información terrible, no le entiendo a nada. Lo de Nochislán, haga de cuenta que estoy en Ayotzinapa, ese día 26 de septiembre, porque nadie tiene versiones, ayer cuando vi una versión diferente en las redes, de una persona que va atrás de los maestros o no maestros, de lo que usted quiera, y empiezan a sonar los balazos y empiezan a caer, pues yo creo que estaban armados los policías, pero la otra versión es el policía herido que dice, no, nosotros estábamos ahí muy bien y de repente, pum, estos güeyes nos empezaron a disparar. ¿Cuál es la verdad? Yo sufro mucho con Enrique de Galindo, mira Enrique, de veras, la credibilidad o la poca credibilidad que tenía se perdió, es que no llegó nadie armado, no, pues los mataron así como, y después cuando tú dijiste seis muertos, yo tenía ocho muertos porque las redes ya habían manejado ocho, con nombres y apellidos. Entonces, es así como darle vueltas a todo para que vaya saliendo y dos días después, ah no, sí, sí fueron ocho. Lo de los heridos, no sé cómo estén los heridos, pero los heridos ya se los llevó a la fregada. Ayer en los velorios, en los funerales de las personas fallecidas, es gente muy humilde, muy pobre, y pues es que son los infiltrados, es como el halcón, ¿no? El 10 de junio de 1971, llegaron los halcones y entonces Echeverría mandó matar a todos y no sé qué madre. Pues es exactamente lo mismo, ¿cuáles son los infiltrados? Oye, ¿y el chavito de ese 19 años también infiltrado? ¿Porque se paró a ayudarlos? No, 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 Enrique, no, no. Algo no nos han platicado y de algo no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo y esto se va a quedar igual que Ayotzinapa, de que cada mes o cada año nos los recordaremos. Mira, yo me acuerdo de Acteal con Chuaipet, cuando yo dije que no tenían armas los muertos. Pero cuando lo dije, me habló Ricardo Rocha y me dijo, ¡y, la madre! Bueno, estaba Carlos Ramírez, que trabajaba en ese entonces, y me dijo, puta, te la van a cobrar. Entonces me habló Chuaipet y me dijo, ¡fuera! Le dije, pero no tenían armas, las armas las fueron a sembrar, Emilio. No es cierto, eres un mentiroso. Bueno, pues las armas las fueron a sembrar, pero estos güeyes eran tan güeyes que ni siquiera las habían percutido, repercutido, no sé cómo se diga, disparado, para decirlo de alguna forma simple. Así las pusieron, igual que Tlatlaya, así el sembradero. Primero los fusilan y después era un enfrentamiento. Bueno, pues otro enfrentamiento. Entonces a este no le vamos a saber nada, no nos vamos a enterar de nada. Fíjese que yo estaba viendo el país, y este país, pues les vale el domingo sus elecciones. Ellos están, no voy a vetar a ninguna fuerza del cambio, es todo lo que dice, de los españoles. Ya nosotros nos dedica a dos, la renuncia del presidente del PRI, o sea, se refiere a Malio. A Basabe no, porque Basabe era gerente. Chucho Ortega lo contrató de gerente, no lo contrató de presidente. Yo lo conozco, es una persona culta, respetable, pero le entró al borlote este y se perdió. Y la Oaxaca, tierra de barricadas, en Ochislán, ya está otra vez la barricada. O sea, no servía para nada. Pero yo me pregunto, a ver, Nuño, esto es muy simple. Si no, a ver, hay un enfrentamiento entre dos partes, tiene que haber puertas abiertas. Si no hay puertas abiertas, pues sucede lo que aconteció, ocho muertos. Pero los ocho muertos y todos estos heridos, no había necesidad. Ahorita está Luis Miranda a las cinco de la tarde negociando con la 22. Y Luis había dicho, no, nosotros no vamos a negociar. Y Aurelio Nuño, Aurelio Nuño, no es así. Nomás llegó Otto Granados, lo trajeron de Chile a este güey. Este era el rudo de Carlos Salinas de Gortari, puta, lo trae en la calle de la mano. Y Otto Granados dijo, no, duro con ello. No es la forma, no es la manera, Aurelio. Ustedes son políticos, saben hacer política. Con ustedes no había todos estos enfrentamientos que, bueno, pues ya llegamos a los muertos. Y ahora, este, ¿qué va a suceder? Nada más me pregunto, ¿qué va a suceder hoy a las cinco de la tarde? ¿Los van a billetear otra vez? ¿Va a sacar la chequera Luis Miranda o qué va a suceder? Porque ahora también va a estar Osorio Chón. Bueno, pero si esto hubiera sucedido desde el principio, pues a la fregada y no pasa nada. De la 22, bueno, ¿por qué está Rubén allá en Hermosillo? Por 131 millones de pesos lavados. A ver, ¿quiénes daban el dinero? ¿Quieres empezar por Diódoro Carrasco, que ahora es, este, ya es del PAN? Es el secretario de gobierno de Rafa Bala, ese daba lana. Después llega papá Murá, que no va a pisar Oaxaca, ya lo dijo el hijo, no pisas Oaxaca, no pisas el hijo, bueno, la vergüenza de tener un papá así. Este papá también le soltaba la lana. Llega Ulises y también le suelta la lana. Y llega Gavino Cue, ese no soltó la lana, dijo, quiero ganar la elección, carajo. Pero como no conocía a nadie, el PEG lo placea. Y van a las de usos y costumbres, o no sé cómo se llaman esas, en que ellos deciden sus presidentes municipales o sus alcaldes. Lo placea por todos lados, les da la nota a la 22 y lo hacen gobernador. Era lo mismo que hacía el Baster Gordillo cuando estaba Calderón y cuando estaba Fox. Ella ganaba las elecciones. Entonces no las ganaban ellos, las ganaba ella. Pues sucedió exactamente lo mismo. Entonces yo me pregunto, ahora Gavino dice que ya que esto se tiene que restablecer. Le renuncia a su secretario, no sé si es del trabajo, creo que es del trabajo, y dice que es un corrupto. Bueno, lo del corrupto ya lo sabemos, la casa vale 7 millones de dólares y no puede usted entrar. Toledo cuando me platicó, Toledo es el artista por si no lo sabe. Entonces cuando me dijo, puta, esa no es una mansión y no es la mega mansión. Bueno, no creo que sea más cara que la Casa Blanca, porque la Casa Blanca al presidente de la República le ha costado toditito, 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 toditito. Y estamos ahí en 30 puntos y quién sabe si está hasta manipulado eso de los 30 puntos y todavía faltan dos años. Bueno, pero regresando a lo de Toledo, ahí nos quedamos. Jorge Castillo se robó 7 mil 400 millones de pesos y los tiene en cuentas bancarias. Y Jorge Castillo es el que le carga el maletín a Gavino. Entonces yo vi a Gavino con Osorio Chón y yo decía, pero ¿para qué trajo a este güey? Si es una rata. Es una rata. Digo, a ver, ¿Estefán dónde tenía su dinero? En el banco Broadway allá en Texas. En Austin, Texas, este imbécil metió 27 millones de dólares a su nombre. Pero si Estefán nomás era uno de los empleados de Gavino y de Diódoro. Entonces, pues yo creo que la lana es de Diódoro o es de Gavino. Entonces de ahí le daban. Vámonos con los panistas. Josefina Vázquez Mota, pues todo lo que decía el baster se hacía. En alguna ocasión yo le preguntaba a Lujambio cuántos maestros hay en la República Mexicana. Dijo, un millón doscientos. Eso lo dicen todos, Lujambio. Pero así números exactos para saber a quiénes les pagan. No, pues un millón doscientos porque no sé. Nadie sabía. Todos lo manejaba el baster y todo se hacía bajo la tutela del baster. Pero el baster también ayudó a estos a llegar al gobierno. ¿Por qué la clavaron ahí? Pues porque estaba en contra de la reforma educativa. ¿Por qué la clavaron ahí? Porque la odiaba Emilio Choife. Recuerda usted que Emilio Choife dejó de ser o dejó de interactuar con los panistas cuando el baster lo mandó a la frega. Entonces, parece que estamos hablando de un país de vendetas. No estamos hablando de un país de políticos. Pero ciento treinta y un millones de pesos y lo manda Hermosillo. Ciento treinta y un millones de pesos. Bueno, Javier Duarte se moriría de la vergüenza con lo que se ha robado que uno de sus empleados tuviera ciento treinta y un millones de pesos. Entonces, de veras, de veras, eso está terrible. Hoy a las cinco de la tarde se destraba lo político. Porque a Nuño, ojalá y otro Granados le platique que lo educativo también es político. Hay un cuate que se llama Aristóteles Mezcalle, hizo un libro que todos somos políticos, los animales políticos. Entonces, pues si le das una lecturita o te lo prestan tantito, te vas a dar cuenta que no puedes separar lo educativo de lo político, porque todo es político. Entonces, no. Va a manejar a Osorichón. Y como va a sacar la chequera Luis Miranda, pues va a ser secretaria de Hacienda, ¿no? No sé cómo le vayan a decir para que hablen de cómo se va a repartir la lana ahí. Bueno. Carta abierta al presidente Peña. Escucha a México y defienda a la familia. Están en contra de los matrimonios gays, de los matrimonios igualitos. Todo, todo está en el reforma. Si usted la quiere, está muy larga y no se la voy a leer. Pero parece que le está lloviendo. La 3 de 3. Todos estamos invitados. Yo tengo un amigo aquí que es del Consejo Empresarial que me dijo, no puedo ir porque fíjate que tengo que estar ahí en Palacio. Y ya me habló en la mañana, ya nos cancelaron estos güeyes. ¿Qué te pasó? ¿Qué dijeron? No, que hasta nuevo aviso. Entonces, ya está. Hasta el 2019, nuevo aviso para la ley 3 de 3. Ay, pero Roberto Gil, Gil Suárez, es maravilloso. Dice que lo van a recomponer todo en el Senado hoy, lo dijo en la mañana. Pero así tranquilísimamente no vamos a recomponer. Y porque no lo recompusieron antes. A ver, me da vergüenza decirlo, pero ellos no pueden mencionar las fortunas que tienen, porque con los ciento y tantos mil pesos que ganan mensuales, porque tiene que ser menos de 190, que es lo que gana el presidente de la República, pues no sale para eso que tienen. Hablaban el otro día y decían, a ver, estos famosos departamentos en Nueva York de Murat, Murat dijo, no es cierto, es Carlos Slim, como yo hice el pacto por México y arreglé todo eso, Carlos Slim está cobrando eso por la ley de telecomunicaciones. Entonces, todo el mundo dijo, no, pinche Slim, ¿cómo hace eso? No, pues pobre de Murat. La casa que firmó el señor Murat, el gobernador actual, gobernador electo, en Boca Ratón, es de él. No, él nada más firmó aval. Ah, ching. No, pues qué bueno, nada más firmó de aval, pero la casa no es de él, es de la esposa. Y como la esposa, a lo mejor la heredó. Es que no sé, todo el mundo hereda, carajón, es que de verdad yo estoy preocupadísimo. Yo los conocí así como bien fregados, así medio muertos de hambre. Todos son multimillonarios. Todos, 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 para donde usted voltee, multimillonarios todos. Entonces, la ley 3 de 3, por eso no puede entrar. A ver, yo hago mi declaración fiscal, mi sueldo, 120 mil pesos, 130, ahí se, pago mis impuestos, religiosamente. Este, conflicto de interés, no me llevo con IGA. Yo a Chele, este MIR, hoy lo tronaron allá en España. Imagínese, nos quitaron aquí a Deoteiza. Después, al que dicen que es el dueño, ya también lo desactivaron ahorita. O sea, ayer en Madrid, bueno, ayer en Madrid decían que será la nota. Yo no sé cómo le van a hacer aquí en el Estado de México. Pueden mandar, se manda el dinero italiano. Bueno, porque la autopista, la autopista, 2051, 52, no fue un negociazo el que hizo este de Deoteiza. Y lo corrieron. A Emilio Lozoya, que era el socio, también lo corrieron. Pues les falta Enrique Ochoa, ¿no? Porque era el otro socio. O ese no era socio. El de la comisión. No, a lo mejor no. Bueno, ya le platico rápido. ¿Qué es lo que está pasando en 3 de 3 hasta Nuevo Aviso? Ay, lo de Fox. Lo de Fox es maravilloso. Fox es, no sé cómo lo perdimos. Ya lo habíamos perdido. Milenio, gracias por rescatarlo todos los martes. Está ya en Nueva York. Voy a ser sombra. Voy a estar atrás de él. Voy a buscar el debate con él. Lo tengo que acabar. Porque no sé cuántas... Bueno, dijo una sarta de tonterías. Ya sabe usted que él siempre se acomoda con la que va a ganar. Yo estoy con Hillary Clinton. ¿Se acuerda que antes estaba en contra de los priistas? Ahora amaba a Peña porque iba a ganar la presidencia. Y ya a la Josefina la votó. No, no. Este es abusado. No, no creo que le dé el cerebro. Porque ayer, fíjese que estaba con el que le... Ah, porque la semana pasada estuvo en Madrid. Y ahí tuvo un entrevistador. Un periodista que no sé qué. Y que, pues, no habló nunca porque... Y ayer también le sucedió lo mismo con Jairo Calixto. Y Jairo Calixto le decía, pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿ya qué le dices? Y este... 15 minutos, afortunadamente. No sé, a lo mejor son 30, ¿no? Porque no hay ni cortes, güey. Y Televisa 35 canales. ¡Ay! ¿Cuánto habrá pagado? No, verdad, no. Ahí no se paga. Pero si está la licitación, la acaba de abrir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues a lo mejor ya la compraron, ¿no? A lo mejor se pusieron de acuerdo. A lo mejor, pues, Televisión Azteca no quiso. De Pancho Aguirre ya ni el platico después del ridículo que hizo cuando quiso meterse a Televisión Abierta, que metió 3 mil 58 millones de pesos. Que no eran suyos, claro. Pero hizo creer que eran de peña y pues no eran de peña, porque no los pagaron. Bueno, este... ¡Ay! Las encuestas. Esto es muy bueno. Hoy Parametría saca las encuestas de que no se equivocaron, que era la encuesta del miedo. Ay, pero nadie te cree. A ver, había una diferencia de 15 puntos, que es con lo que concluye Quintana Roo. Y le preguntan al dueño de Parametría ahí, le dicen, oye, ¿cómo va la elección en Quintana Roo? Cerrada. Y le dije, puta, pues sí está cerrada. ¿Cómo está la elección cerrada? Puta, pues no estuvieron cerrada. Cerrada la de Veracruz, pero las otras... Bueno, así son las encuestas. Pero ahora tenemos dos encuestas, una es del Reforma y otra es del Financiero. Usted no le va a crear ninguna. ¿Por qué? Pues porque cada quien trae sus candidatos, el PG con el Financiero, a morir con 25 puntos. ¿Cuánto le puso? Sí, 25. 21, La Zavala, y 21, Osorio, pero no el del fútbol, sino el de Gobernación. Y fíjese, y el Reforma puso 44 puntos al niño maravilla Ricardo Anaya. Ese güey puede ser presidente, porque hoy le dieron otra vez las ocho columnas en el Universal. Y 41, Zavala, pues ¿por qué está Zavala aquí y por qué no está aquí Ricardo? Ricardo, también hay que pagar en el financiero, güey. Y yo digo, pues así no sales. Digo, la encuesta de quien la paga. Aprendele, güey, apréndele, que te enseñen ahí en tu partido. Bueno, Cameron, el discurso de Cameron ayer, ojalá y lo haya usted visto. Maravilloso, maravilloso. Pero yo creo que ya se sentía con esos dos o tres o cuatro puntos de que sí, sí la van a salvar. Pero ayer tocó las fibras sensibles, la familia y los trabajadores. ¿Qué va a hacer la familia? ¿Qué va a suceder con nuestros trabajadores? O sea, haga de cuenta el voto del miedo. ¿Se acuerda cuando mataron a Colosio? Que decían, el voto del miedo, pues para que gane Cedillo. Porque si no Cedillo crecía, no ganaba ni a madres. Pero bueno, hasta foniatra le pusieron. Bueno, y eso es lo que sucedía ayer con este hombre, con Cameron. Y ahorita que le estoy hablando de elecciones y de encuestas y de que todo se está moviendo, a alguien se le ocurrió decir que Juan Ramón de la Fuente iba a ser candidato. Pues solamente que vote José Narro, que es su cuate, y Graue, que es su otro cuate. Porque yo no le veo, lo quiero mucho, pero imagínese. No, ¿verdad? No, por ahí no va. Pero también dijeron que Calderón, pues no era carismático y ganó la elección. No es cierto, Calderón nunca ganó ninguna elección. Yo se la platico ahorita a usted, pero es muy sencillo. El Chacho Barraza, el que era el independiente allá en Chihuahua, iba a mi programa todos los viernes. Y todos los viernes iba a decir que López Obrador era un peligro. Y después cuando a mí me preguntaban, ¿por qué votaste por Calderón? Pues porque no había otro, güey. Madrazo estaba perdido, a Madrazo se le caían los papeles. Y como en un debate se te caen los papeles, güey, y te agachas, te sales de cuadro. Bueno, entonces no ganó, pero está mal, no ganó Calderón. Entonces, pues yo no creo que sea por ahí. Y la última, ya para terminar, ¿qué creen que a Dilma le dijeron? Hoy vienen todas las notas periodísticas, no nada más vienen las redes. Entonces, a Dilma le dijeron, te van a cachar, y la cacharon. Entonces, faltan 44 días para Brasil, y bueno, no va a estar de por sí, y va a estar este temer de temer, pero Dilma no regresa yo creo. Bueno, hoy vamos a tratar asuntos económicos. Hoy vamos a platicar sobre la situación económica que priva en el país. Y nos acompaña el maestro Francisco Lelo de la Rea, analista del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Francisco, mucho gusto, bienvenido. Nino. Tu micrófono, tu micrófono. Así está abierto, está abierto. Gracias, nuevamente por la invitación y saludo a mis compañeros de la mesa. ¿Cómo vamos en la economía? ¿Bien, Madra? Pues, hay ya signos de desaceleración importantes, la economía está perdiendo dinamismo. En la parte industrial ya llevamos varios meses, pero había sido la economía apoyada por la parte interna, el mercado interno, la parte de servicios y comercio iba bien, apoyada sin duda por el monto de las remesas. Fíjate, el año pasado las remesas permitieron casi 70 mil millones de pesos adicionales a las ramillas en México, que eso obviamente se tradujo en consumo y eso ayudó a que la economía al final creciera 2.5. Este primer trimestre del año las remesas también han tenido un impulso importante para el mercado interno, pero sí ya la parte industrial muestra signos de desaceleración, se está desacelerando la economía en términos de esa parte industrial, que recordemos son los que mejores salarios pagan. Entonces, eso es preocupante y obviamente yo creo que el otro tema relacionado con el Brexit, independientemente de lo que pase el jueves, si hay una gran volatilidad, el peso es evidente, está rozando los 19, entonces esta volatilidad pues sí es un dilema para la autoridad monetaria en términos de qué hacer. En caso de que se queden la Gran Bretaña. Y digamos, yo creo que esos son los temas importantes, ahorita qué va a pasar con el Brexit, y en el mediano plazo la decisión de política monetaria de la FED. Fíjate que estaba yo viendo en las redes lo de hasta nuevo aviso lo de la ley anticorrupción, y ya pusieron hasta nuevo aviso pagamos impuestos. No sé, pero no lo entendí, ese es hasta nuevo aviso. No les haga caso, ya saben que en las redes dicen muchas mentiras. Bueno, también nos acompaña el maestro Jorge Sánchez Tello, economista de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Hola Nino, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a mis compañeros. Y para complementar el comentario sobre cómo está la economía, nosotros en la Fundef, en la fundación, nos hemos cuestionado un poco sobre qué tanto ha afectado la depreciación, el tipo de cambio, estos factores internacionales. Para nosotros, si bien son factores que sí pueden incidir en el tipo de cambio, yo creo que hay una variable que los medios de comunicación e incluso algunos analistas no han tocado mucho. Para nosotros, el incremento de la deuda que ha sido considerable a partir de esta administración, que ha pasado de 37 puntos del PIB a poco más de 47, yo creo que es una de las variables que ha afectado entre, digamos, la percepción de los inversionistas y es uno de los factores de que por eso la depreciación del tipo de cambio ha sido mayor, especialmente en cuanto a la deuda externa, porque el gobierno, según nuestros datos, debe poco más de 14 puntos del PIB en deuda externa. Es una locura. Es una locura. Entonces, para nosotros, más allá de las noticias internacionales, la volatilidad, la deuda es un factor del que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Es una bomba de tiempo? ¿Puede ser? Todavía no, pero si llegamos, los cálculos es de que a fines de sexenio, con esta misma tendencia vamos a llegar a 55 puntos del PIB. Y nuestro límite sería más o menos el 60. Entonces, esperemos que el secretario de Hacienda se ponga las pilas. ¿Ya lo van a cambiar? Está el rumor, dicen. Pero no es rumor. ¿Ya, presidente del PRI? Dicen, dicen, todavía no. José Antonio, me dijo ya, me vas a ver a la Secretaría de Hacienda. ¿No te dijo a ti? Está el rumor. Todavía no puedo asegurar nada, pero está el rumor. Oye, gracias, gracias, José Antonio, por decir. Oye, pero a mí, ¿sabes qué me llama la atención mucho? Cuando estoy escuchando la paridad peso-dólar en cualquier medio de comunicación electrónico, puede ser radio o televisión. Te dice el conductor, bajó 5 centavos el dólar. De 19.10 bajó a 19.5. Dicen, güey, está caro, como que bajó. Y partiendo del hecho de que estuvimos en niveles de 13.80, más o menos. Entonces, sí, es una depreciación bastante considerable. Y sí, afectarán las noticias internacionales, pero siempre hay. Siempre hay volatilidad en los mercados. Y para nosotros es el asunto de la deuda. Y sobre todo, los recortes al gasto no se han cumplido. El Secretario de Hacienda el año pasado anunció recortes al gasto. Y está comprobado que no los cumplieron. Pero el cilantro no ha aumentado de precio ni el perejil. Mira, la canasta básica. Los Mercedes-Benz sí están carísimos. Sí, está carísimo. También nos acompaña el ingeniero Mauricio Millán. Él es vicepresidente de Consultores Internacionales. Mauricio, mucho gusto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Nino. Gracias por la invitación. Saluda a mis compañeros. ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, nosotros pensamos que hay que hacer análisis lo más equilibrados posibles. Entonces, sí consideramos que la economía no está mal porque, a diferencia de otras, no tenemos un proceso de desabasto generalizado. ¿Eso es Venezuela? Eso va por allá. Claro. O sea, incluso los sistemas de salud se mantienen estables. No tenemos pandemias, a pesar de que ha habido riesgos al respecto. No se ve ni se ha sentido una destrucción y políticas de destrucción al empleo, como en otras ocasiones. Entonces, dentro de lo que sí tenemos son claroscuros. Y en estos claroscuros lo que es dramatizar los oscuros es perder oportunidades, así como ensalzarlos. Los claros es crear frustraciones. Y sí, el momento de la situación actual dentro de la economía tiene que ver con grandes incertidumbres. Estamos creciendo lento, poco, pero creciendo. Y aquí hay variables importantes sobre nuestra economía, como tiene que ver el tipo de cambio. Esa es una situación que puede repercutir en picos importantes, porque México es una economía de periferia. Entonces, lo que sucede en el exterior nos llega aquí. Y por el fondo nosotros no estamos desarrollando un proceso de competitividad interna que nos permita fortalecer nuestras cadenas productivas. Entonces, en términos de la economía hay elementos que, si bien por el área de los servicios hemos venido creciendo y el mercado interno nos ha hecho fuertes hoy por hoy, pues la parte industrial se ha venido desacelerando y ya está perdiendo terreno, porque a pesar de que el tipo de cambio que dicen que puede favorecer a los exportadores no es del todo cierto. Eso dijeron cuando lo de Echeverría, cuando devaluó, dijeron, ¡ay, qué bien, nos va a ir bien! Y cuando el Congreso se paró y aplaudió al presidente Echeverría por haber tenido ese valor, yo decía, puta, ya nos llevó la fecha. Sí, porque evidentemente exportamos importaciones. El valor de las importaciones en México es mucho más, es un porcentaje enorme de lo que exportamos y en ese proceso no hemos desarrollado nuestras cadenas productivas. Una señora me dijo, ya viste cómo aumentó la pasta Colgate. Eso es cuando te das cuenta de los corporativos. Bueno, también nos acompaña el día de hoy el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Me da gusto verte y saludarte. Buenos días, Dino, gracias por la invitación. ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que en estos momentos es muy claro que el momento mexicano quedó en eso, en un momento que además fue mediático. Al final del día, la ambiciosa agenda de cambios estructurales que se implementó al inicio, funcionalizado a través de un pacto llamado por México, y que fue un pacto entre políticos y que dejó fuera al sector productivo, pues hoy muestra sus limitantes. Creo que los mejores momentos de la economía ya pasaron y le alcanzaron a este país para crecer lo mismo que en los 10 años previos, lo mismo que en los 20 años previos. ¿Ya pasaron en este sexenio o pasaron con los excedentes petroleros? Yo creo que ya pasaron en este sexenio y pasaron con los excedentes petroleros. Y esto le alcanzó al gobierno para que la economía creciera 2,5%, el promedio en esencia de los últimos 30 años. Y en donde ahorita que lo mencionas, el elemento fue el desaseado e ineficaz uso de los recursos petroleros en los últimos 15 años. Los excedentes petroleros y los excedentes tributarios, porque hay que señalar, comparado con el presupuesto durante los últimos 15 años, los excedentes provenientes de la recaudación de IVA, ISR y otro tipo de impuestos fueron superiores a los excedentes petroleros. Y como lo dijo el gobernador anterior del Banco de México, no sabemos en dónde quedaron. Entonces, al final… ¿A quién te refieres? ¿A Guillermo Ortiz? A Guillermo Ortiz, ¿no? Y que al final de cuentas le pudo haber… A ver, de tempestades le decía Calderón, porque siempre se las echaba cuando se encontraba Felipe ahí. Pues en esencia ese uso poco eficaz y poco transparente, en donde los fideicomisos se comieron estos recursos, pues lo que marca es que al final de cuentas ahorita el país está viviendo el fruto de sus restricciones, el fruto de haberle apostado a una estabilidad macroeconómica sin fundamentos productivos. ¿Y a esto a qué me refiero? Hace 40 años, nosotros estábamos hablando, en 1976, de evaluación del tipo de cambio, un gobierno que gastaba mucho, que el endeudamiento estaba creciendo, con incertidumbre internacional, los mismos argumentos de hoy. Es decir, 40 años no nos han alcanzado para, a pesar de haberle apostado todo a la estabilidad macroeconómica, para que el país le dé vuelta a la hoja en eso y esté creciendo de forma vigorosa. Y la razón es bien simple. El sector privado en México vive una realidad que tenemos pocas empresas altamente competitivas que se pueden encadenar a este dinamismo internacional y un 90, 95 por ciento de empresas mexicanas que viven el día a día, en donde lo más probable es que al segundo año quiebren y que esto se refleja en la precarización del empleo. Y entonces me parece que simplemente estamos viendo las restricciones de ese modelo y la restricción de haberle apostado todo a un arreglo político que no tenía realmente la sinergia con el sector productivo y tampoco haberle apostado hacia una activación de la ciudadanía como partícipe de lo que México necesita en los siguientes años. También el día de hoy nos acompaña Carlos López Llanos, él es editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, bienvenido, mucho gusto. Nino, como siempre un gusto estar contigo. Nosotros hacemos dos análisis. A nivel internacional, esto del Brexit, esta situación de Donald Trump, esta situación de Ciudadanos, Podemos, son personas que en todo el mundo están temerosas de lo que viene, están temerosas de quedarse sin empleo, son las personas que no tienen una gran educación. Y llega alguien y en cinco minutos les promete, pues nada, que es vamos a cerrar las fronteras y de esa manera no entra ningún extranjero y todos regresamos a hace 20 o 30 años cuando la vida era más sencilla. Y eso es lo que vamos a ver mañana, ¿no? ¿Qué tanto los británicos tienen este temor? Y vamos a ver el domingo en las elecciones de España el mismo temor de qué tanto están a favor de vamos a cerrar fronteras de todo tipo, tanto a productos como a personas como a lo que sea, pero que me devuelvan mi empleo que yo tenía. Ese sueño americano, ese sueño de verlo. Y lo vamos a seguir viendo en noviembre 8 en Estados Unidos, el mismo temor, la misma situación, es una ola de proteccionismo que obviamente un económico... ¿Y noviembre por lo de los Estados Unidos? Sí, noviembre 8, sí, entre Trump y Hillary. Y es el mismo discurso de Brexit, es el mismo discurso de Ciudadanos Podemos, cerremos las fronteras, abrir no nos sirve de nada, nos hacen muy vulnerables y en cuanto las cerremos a todos nos va a ir mejor. Cosa que pues no es lo correcto, no está bien, pero bueno, habrá gente que hay que ver qué tantos ya están a favor de esa corriente. Y en México tenemos un problema grave. ¿Ya la más uno? Pues el grave es que el modelo está haciendo crisis rápidamente. Lo que pasó el año pasado que logramos crecer fue que la inflación era baja y el aumento salarial era un poco más alto. Este año el gobierno no dice la verdad completa cuando presume una inflación del 2.60. Todos los bancos centrales ven inflación subyacente. La inflación subyacente son los productos que no bajan y suben mucho de precio. Esa inflación ya está encima del 3. Por eso el ama de casa ve que la pasta de colgate ya está por encima. ¿Cuándo dijo la pasta de colgate ya no me había puesto a observar eso? Sí. ¿Es un subcorporativo? El pepino que andaba en 10 pesos ahorita está en 20, el limón igual, la manzana igual, todos esos productos. Es canasta básica. Es canasta básica. Y entonces las personas tienen que dejar de comprar como el año pasado para ahora sí comprar su canasta básica. Resultado, el consumo está bajando. Si tú haces una gráfica de seis meses tanto de Antad, que es todo el consumo minorista y empleo, ya ves una desaceleración muy importante en los últimos tres meses. ¿Ahora por qué? Pues está claro. Es cosa simple. Porque el tipo de cambio está subiendo y pues está subiendo ya demasiado al grado de que tienes que empezar a reflejar en tus precios finales el dólar más caro. ¿Por qué sube tanto nuestro dólar? Bueno, somos la moneda emergente más depreciada en lo que va del año. ¿Está peor Brasil? Sin lugar a dudas. ¿Australia, si China se va a recesión, se va a recesión? ¿Canadá también tiene problemas? ¿Pero la moneda que más se aprecia es la nuestra? Sí, o sea, es ilógico. No, no es ilógico. Es la estructura que le hicimos a nuestro mercado cambiario. ¿Cómo sucede? Entran los dólares a México y todos pasan por un embudo que se llama Banco de México. Tú como banco desde 1982 que atacaste a la moneda mexicana, yo Banco de México te puse restricciones para que no pudieras tener muchos dólares en tu tesorería. ¿Qué pasa cuando el dólar sale? ¿Qué pasa por ese embudo? Y pues no hay mucha forma y entonces empieza a subir y a subir y a subir. ¿Qué debe de hacer Banco de México? Pues permitir que los bancos tengan más dólares en su tesorería. De esa manera el embudo se abre y entonces necesitas una mayor cantidad de dólares para que efectivamente puedas mover el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar? Bueno, si mañana Inglaterra dice, no salimos, porque hay que recordar que las encuestas están dos, tres puntos. están muy pegados. Y pues dicen, sí, está dos, tres arriba. Yo le gustó lo de Cameron porque te acaban las fibras de los londinenses, de los británicos. Y porque además les dice la verdad, si nos salimos de Europa nos vamos a una recesión y les tengo que aumentar los impuestos. No hay regreso. No hay regreso. Así lo dijo, no hay regreso. No, porque es un proceso muy complicado que va a tomar dos años en el que efectivamente le vamos a decir a muchos franceses, italianos, griegos que están trabajando ahorita en Londres se van porque no les doy visa de trabajo y esos países nos van a regresar a muchos ingleses que están trabajando en sus países y nos van a regresar. Y eso va a ser un caos. Entonces, pero, si mañana a las dos, tres de la tarde nos vamos a enterar, Inglaterra dice, ¿me salgo? El tipo de cambio se va a 19, 20 pesos y Banco de México el viernes tendrá que entrar a subir tasa de interés, a meterle dólares al pánico. Si mañana Inglaterra, ya sucedió cuando en Escocia en el 2014, dijeron, nos vamos. Y en el mero momento dijeron, no, 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 nos quedamos. Viva la reina, viva la reina. No somos tan independientes, viva la reina. Si eso llega a pasar, el tipo de cambio bajará a 17, 50, 17, 80 a la espera de Trump. No, porque ya va a ganar Hillary. Ayer la CTM de los gringos, es que ayer sentí que Fidel Velázquez estaba ahí cuando los de Fox News estaban diciendo que la CTM, o sea, los 12 millones y medio de trabajadores iban a apoyar a Hillary Clinton. Dije, ¿aquí hay voto corporativo? Yo no me la sabía. Hay voto corporativo y otra cosa muy interesante en Estados Unidos, 31 mil personas mueren por arma de fuego cada año. Eso va a quedarse. No, ayer salió también. Y nadie se queja, no haya estado fallido allá. La ley del revólver ayer apareció y dijo ni de broma. Pues es que más de 50 senadores en Estados Unidos reciben dinero de los armadores de armas en Estados Unidos. Por supuesto que no van a votar. La industria que deja más lana. Ahora, no sé si hayas visto este FTF en España, ¿no has estado viendo? Entonces dicen, este micrófono es español. ¿Vas a comprar aceite? Español. Y siempre dicen español, español. Entonces dije, estos cuates, obviamente están protegiendo sus productos. Pero los conductores, no son comerciales, no son spots. Me llamó mucho la atención eso. También llama mucho la atención. Y nosotros no decimos esto es mexicano porque nada es mexicano, carajo. Exacto. Bueno, pero además porque siempre hemos sido malinchistas, ¿no? Tenemos esa cultura malinchista. Varias tiendas de autoservicio globales han tratado de ponerse en Alemania y ponen super tiendas, super precios y la gente dice no, gracias, me voy a la tienda de la esquina porque el tendero es alemán y me ha atendido y yo no lo voy a traicionar. Y sí, pago un poco más por mi despensa. Aquí también, Oxxos mexicano, Oxxos mexicano, Seven and Seven, o sea, ¿qué? No, Oxxos mexicano, K, todos no son mexicanos. Ah, pero son de conveniencia. Sí, 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 pero grandes almacenes en Alemania no entran por ese arraigo de compro lo alemán y se acabó. Está padre porque entonces no compras otra marca más que Mercedes. Ah, BMW también. Ah, y también la otra. Sí, Volkswagen. Sí, pues como Volkswagen, Volkswagen, carro de pueblo. No más están engañándonos a todos. Oye, también nos acompaña el día de hoy el licenciado Andrés Ávila del Partido Acción Nacional. Andrés, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino, saludo aquí a mis compañeros también panelistas con mucho afecto. Bueno, yo nada más quiero comentar sobre el Brexit que sí es algo que va a influir básicamente en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos sobre todo y a México va a venir arrastrando si se sale mañana, si se vota, que se sale el Reino Unido. Pero también quiero abundar que no nada más es el Brexit lo que está afectando aquí la economía en México, sino que todas las políticas que se han implementado a través del gobierno de Enrique no han sido o sí han sido efectivas. Pero los de Calderón eran igual, no hubo empleo, hubo más muertos que en ningún lado. Exactamente, pero... Y con Fox era la vacilada porque Max ya estaba todo en Morsach, en avión, ahí podemos... Por ejemplo, en el sexenio de Calderón estaba en 10,88 el peso, en 2008 hubo la crisis, en 2009 vino todavía la pandemia con la influenza y llegó a subir hasta los 15 pesos y bajó de nuevo a los 11. Pero con Peña tenemos que agarró el peso en 12,96 y ahorita estamos cerca de los 20. Entonces, creo que sí es un tema muy importante que debemos de analizar porque le afecta, como bien dices, tal vez a una familia que... A todos. A una familia que con el simple hecho que acabas de mencionar de la pasta colgate que tal vez no tenga para gastar... Eso me dio mucho la atención. Perdón, también usa creste, que también creste es lo mismo. Si no procede a Gabo, mañana me demanda, cabrón. Sí, claro. Y allí, imagínate, oye, Nino ya está patrocinado por la colgate. Y eso por hacer mención de unas marcas porque también existen otras. Entonces, creo que... Ya no quiero hacer más comercial. Sí, ya más comercial. Entonces, creo que es muy importante que analicemos toda esta situación de la parte económica ya que, como bien comentaban aquí mis compañeros panelistas, el incremento ha sido de un 37% del PIB de un 37% al 40% de la deuda. Entonces, creo que es muy, muy, muy delicado esta situación. A ver, pero que no entendemos que no entendemos como se lo dijeron los clásicos, ¿no? Porque a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que este parteaguas del 5 de junio parece que no le sirvió a nadie. Nadie le prestó atención a esa elección, era una elección poco importante. Y mira, nada más tiró dos cabezas y por el otro lado pues no, que la corrupción y salieron muchas cosas y nos enteramos de muchas otras a través de esa famosa guerra sucia. Sí, Nino, y digo, como estaba José Luis, el exgobernador del Banco de México decía grandes montos de dinero por estos excedentes pero no sabemos dónde está. Y a mí me gustaría saber, en realidad no sabes dónde está, tú que fuiste secretario de Hacienda, porque todos los fideicomisos son creados por la Secretaría de Hacienda. Y eso me trae... La Secretaría de Hacienda es una desgraciada porque él está hablando muy bien de los foxistas y de los... Estás hablando bien de los panistas, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntes a Paco Gil por qué le perdonó 12 mil 500 millones de dólares a Banamex que tenía que pagarnos a nosotros en el momento que se vende? Bueno, Nino, tú sabes quién... Y Paco Gil era puesto por Fox. Tú sabes quién... O por Roberto Hernández o por quien sea. ¿Tú sabes quién metió a la cárcel el Vester? No. Vas, vas, el jefe de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda. A mí me encantaría verlo y decirle... Oye, maravilloso, pero ¿por qué no te seguiste con los otros...? No, hubiera encontrado a Paulet. ¡Maldita! Hubiera encontrado a Paulet primero. Sí, eso lo hubieras hecho. Entonces, decía un ministro, un primer ministro de Inglaterra, lo más difícil es construir instituciones. Es una desgracia lo que ocurre con la ley 3 de 3 que es un error, parecería sabotaje. Es una base. ¿Por qué? Es una situación. Hemos hecho todas las reformas económicas, pareciera vamos a cambiar para no cambiar a la sazón de un ideólogo priista. Yo creo que hay reformas muy importantes, la energética, pero 30, 40 años... Es el gato fardismo, seguimos el gato fardismo. Una reforma profunda pero que la debemos hacer 30 años. Entonces, no crecemos, no sé si, digamos, la reforma institucional va realmente a lograr que México alcance su potencial porque tenemos la capacidad de crecer 4 o 5 por ciento. Tenemos el 70 por ciento de la población de la edad de trabajar joven. Es el recurso más indispensable que hoy no lo tiene Japón, lo está perdiendo Europa y aquí lo tenemos pero crecemos al 2, 5. Entonces, en parte, digamos, las reformas económicas están muy tarde pero la reforma institucional se vuelve a retrasar. No estamos combatiendo la corrupción, esto es simulación y por eso los propios políticos se atreven a decir y no sé dónde está. Seguramente sabes. No, tenemos, tenemos un problema grave de modelo. Mira, las cifras de Hacienda son claras. Cada mes este país gasta 10 mil millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social. Le entregamos a 2 millones de familias 5 mil pesos. ¿De qué le sirven? De nada, siguen siendo pobres. Llevamos 30 años con este mismo... Es para el voto. ¿Cuánto le damos a la Secretaría de Economía? Mil millones. Resultado, pues genera medio millón de empleos al año. ¿Qué sucede si lo cambiamos? Señor empresario, yo te doy dinero, tú genera empleos y reducimos el gasto de endadivas. Resultado, pues tendríamos demasiados empleos en este país y tendríamos crecimiento. Es un problema de a quién le damos el dinero. ¿Se lo damos a los millones de pobres que me dan millones de votos o a los muy pocos empresarios que me generarían muchos empleos? Problema, yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas que la frase de, ¿cómo se llamaba la de Miguel de la Madrid? ¿En contra de la corrupción? ¿Cómo iba ese asunto? Ah, era la vacilada esta vez. La renovación moral. Y puso a Paco Rojas. ¿No? Y Paco Rejas haciendo el hombre que más ha robado que todos los mexicanos. ¿Siete años ahí? Que alguien me explique cómo Fox hizo un centro Fox si gana 200 mil pesos y el centro Fox creo que vale 200 o 300 millones de pesos. ¿Ya fuiste a ver el centro Fox? Son los pinos. Es una cosa... La señora Marta hizo la réplica. Y el auditorio y el no sé qué. Bueno, tiene hasta pista de aterrizaje. Pero eso es lo de menos. Mira, es como cuando estamos platicando de la Casa Blanca. La Casa Blanca es lo menos importante de todo lo que se han robado. No fliegues. Entonces, el centro Fox también. Mira, la esta del empleo, cuando llegó el señor Calderón y dijo, ay, que el empleo... Nadie lo pelaba, ¿no? Nadie le hacía caso. Todo el mundo quería que no llegara a López Obrador. Yo voté para que no llegara a López Obrador. Y eso nos puede pasar... Yo ahora voy a votar por López Obrador. Porque si no me da frijol con gordojo. Creo que aquí el principal problema es justamente que todos estos problemas, Nino, justamente ponen en riesgo la democracia de México. ¿Gobernabilidad? Y yo creo que también un poco la gobernabilidad. Se está viendo con el tema de la coordinadora. Yo creo que ese problema, ese conflicto está cada vez subiendo más. Escaló innecesariamente. Y en lo que sí estoy de acuerdo, digo, hay cosas que se le critican a esta administración, pero si algo lo puede salvar todavía es la reforma educativa. Independientemente de las reformas anticorrupción, las cuales creo que son muy importantes, yo creo que sí se tiene que pensar no solamente en una reforma laboral, como algunos dicen, que es en la parte educativa, sino también que sea una reforma en los planes de estudio, de que justamente se tiene que enseñar a los niños justamente a no satanizar el modelo, que lo por ahí comentaba Carlos, de que se ha querido implementar en México. Justamente estamos, hemos intentado pasar de una economía paternalista y ahí difiero un poco de que hay que regalar dinero. El regalar dinero, sea a quien sea, realmente no funciona. Yo creo que en México lo que se tienen que crear son los incentivos fiscales, en todo caso, para que la iniciativa privada haga lo que mejor sabe hacer, que es generar riqueza. La reforma fiscal que se aplicó en el 2013, yo creo que no fue la adecuada y yo creo que... Bueno, a ver, pero ¿por qué no fue la adecuada? Porque maicearon a Zambrano y entonces votó a favor de... Y después maicearon a Madero y votó a favor de la reforma energética. Entonces, aquí si maiceas, pues obviamente consigues lo que quieres. La reforma electorera, ¿cómo la consiguió Calderón? Bueno, pues te doy la fiscal y me das la electoral. O sea, ¿cuál reforma? Y ahí hay que recordar que incluso desde Calderón se incrementaron los impuestos. Ya la gente no se acuerda que en ese sexenio se incrementó el ISR momentáneamente por la crisis del 2008-2009 y no se volvió a bajar. Esta administración... Esa mentira que cuando nos llevaron al 16%, que Carsten dijo, bueno, justo medio aritmético, ni 17 ni 15, que sea el 16. Y todos dijeron, ¡ah, ganamos! ¿Quién ganó? No ganó nadie. Y realmente con la reforma que también se aplicó en el 2013, terminó por frenar el aparato productivo y por eso el bajón en el crecimiento se dio en el 2013, que pasamos del 4 al 2%. Fíjate que yo he sido conductor de programas hace ya algunos años. Bueno, yo hice la reforma educativa del Baster, allá en Nuevo León, fueron todos los... pues todos los agremiados porque era el PRI. Hice la reforma educativa de Barlet. Barlet no entendía nada de esto, pero hizo una reforma educativa. Y se dio mucho menos, hizo la reforma educativa y mandó a Moctezuma, el que trabaja en Televisión Azteca, a que coordinara todos los eventos conmigo para sacar las reformas educativas. Dime cuál reforma educativa, no tenemos ninguna reforma de contenidos. ¿Dónde están los contenidos? Seguimos exactamente igual apostándole a la memoria. Mira, yo creo que el problema, y tú lo mencionaste hace un rato, es el gatopardismo. Es decir, en realidad un problema que tenemos es, a ver, y yo coincido, la reforma fiscal fue una reforma recaudatoria. O sea, su objetivo era generar el ingreso al gobierno, eso está funcionando, pero tiene un costo para la sociedad, que es empresas, son hogares, que tienen que transferir recursos a un sector público que no lo sabe gastar eficazmente. La reforma educativa, suponiendo que fuera de contenidos, es una reforma que va hacia el nivel básico, en donde el problema es qué pasa en la parte educativa, en donde están los incrementos de productividad y de desarrollo, que es media superior y superior. Hasta ahí todavía no hemos llegado, y los ganes diferenciales que existen entre los países asiáticos y los países emergentes que no crecen, como México, es justamente en esa capacidad técnica, tecnológica y de innovación. Ahí todavía no hemos avanzado nada. La parte de la reforma energética, con la ley de transición energética, que le sube los costos a las empresas por usar, porque no van a poder usar una energía, los obliga a usar energías limpias que no se producen en el país. el país produce 7% de energías renovables y se les quiere obligar a consumir un 25% de dónde va a salir. Van a tener que pagar multas, van a tener que comprar certificados y lo único que va a servir es que las empresas que son las que hacen funcionar esta economía le tengan que transferir recursos. ¿Tú sabes que el diésel viene con más azufre? ¿Lo está comprando petróleos mexicanos? Ahí tenemos... ¿Pero cómo? ¿Por qué es más barato? Y justamente por esta lógica de comprar barato por restricciones de finanzas públicas acabas afectando a las empresas y al medio ambiente. En estos momentos hay un fuerte debate en la parte industrial porque los frutos de la reforma energética de bajar precios, por ejemplo, del gas natural no están llegando. ¿Por qué? Porque se les ocurrió cambiar la fórmula con la que se cobran los precios y entonces ahorita cuando el precio del gas natural está en un momento muy bajo, en México va a la alza. Entonces, al final del día se hacen modificaciones que no llegan a la vida diaria en donde a mí me parece que sí es un problema de modelo económico en el sentido de que no hemos generado instituciones que hagan operar correctamente a este país y en donde también coincido no es cuestión de repartir dinero. Así como tenemos un gasto en desarrollo social para tratar de abatir la pobreza que no funciona, tenemos un Instituto Nacional del Emprendedor que reparte dinero a pequeñas empresas y tampoco funciona. Es decir, al final del día este Estado tutelar no funciona porque en realidad es lo que refleja es el manejo corporativo que se quiere hacer de la sociedad y que es un ancla que nos regresa 40 años atrás de la cual los partidos políticos no se quieren desprender porque rinde frutos electorales. te voy a hacer reír ¿aumenta la gasolina premium? Entonces yo le pregunto ¿por qué soy muy bruto? Y pregunto ¿por qué aumenta la premium? Porque es la de los ricos. ¿Cuándo has visto un pinche rico que sepa cuánto cuesta un litro de gasolina? No, por favor. Sí, cuando tú ves un cuadrado de frente ves cuatro puntos pero cuando lo mueves ya ves un cubo o sea, ya ves ocho puntos. Así hay que ver la economía no la podemos ver nada más por vértices individuales tenemos que verla en su contexto completo y identificar que lo que es la política económica está peleada con la política monetaria y con el modelo de política pública que apoya el desarrollo. Si hoy por hoy pudiéramos definir de alguna manera qué es el país es un país que tiene estabilidad pero sin certidumbre y para que se generen procesos de inversión y que se generen mucho más mecanismos internos de ver incluso hacia otros mercados tenemos que generar cierto nivel por lo menos de credibilidad y certidumbre hacia el mediano y largo plazo que eso es uno de los acicates que tenemos de no tener un proyecto de largo plazo de país y en ese sentido sí estamos muy claros en la repercusión que pudiera tener por ejemplo una Secretaría de Cultura pero no la de una Secretaría de Innovación Tecnológica ni una Secretaría de Planeación Prospectiva ahí es donde la política pública no está orientada al desarrollo económico del país y el desarrollo económico se traduce en mejores empleos y mejor remunerados un detalle llevamos cuatro desde el 2001 estamos enterados de que México eventualmente estaría entrando al TPP no ha habido una sola política pública orientada a que las medianas no digamos las pequeñas que les cuesta más trabajo pero sí otras empresas a más allá de las grandes puedan cambiar y tener un proceso de apertura hacia otros mercados ya llevamos cuatro años para cuando esto nos alcance con los en la firma ya debíamos de haber nosotros por lo menos planteado una ruta de camino una ruta un mapa de ruta que nos diera un poco de largo plazo y eso es lo que no se da muchas de nuestras decisiones están en el aquí y ahora mira Ildefonso dime que es TPP realmente no sabemos a ciencia cierta pero la vamos a votar a favor mor oye yo no sé de esto pero pues el mercado es el de los gringos y nosotros estamos muy metidos ahí porque diablos vamos a dejar que nos vengan a quitar el pastel porque yo me imagino a China a través de Vietnam pues está de lo más sencillo y de lo más fácil pues órale van los productos al TPP entonces a ver la otra es que apenas nos están dando todo ya este estaba todo en inglés y iban a hacer todo este cambio esta modificación y después lo iban a dilucidar pero ya habían aceptado que iban a autorizar carajo no puede ser ahora la otra a mí sabes que me hace sufrir mucho esto del 2000 porque yo me acuerdo de cuando llegó Fox era así como puta ya se abrió todo esto y valió madre pues no sucedió absolutamente nada y seguimos exactamente más de lo mismo pero a mí lo que me preocupa es que lleguemos a tener un mira este enfrentamiento de Aurelio Nuño es de lo más irrisorio no es de lo más difícil de entender para qué trajeron a Otto Otto es la rudeza y es el que está moviendo todo lo de la educación si ellos hubieran sentado o no le hubieran cerrado todas las puertas bueno pues no hubiera habido muertos pero ahorita ya escaló ahora Osorio Chón ¿qué va a hacer? porque tiene que salir a las 5 de la tarde y decir que ya esto concluyó y terminó porque si no sigue fíjate tenemos problemas de impunidad de corrupción de inseguridad de intranquilidad de incertidumbre y pues es todo in y si a esto le sumas lo de la reforma educativa que la educativa no tiene que ir a la política pues entonces yo le voy a decir a Videgaray que no trate asuntos políticos en los económicos es que a ver no es que estamos revueltos hay un tema en la CENTE fundamental económico tiene 100 mil maestros vamos a suponer que cada uno ganara 10 mil que no es el caso ganan más pero 10 mil tiene un millón entonces cada uno gana no porque están en la en CENTE en la coordinadora 100 mil vamos a son 200 mil ah estás hablando de la otra la de Juan Juan es el que hacía los cheques con el Baester para que lo dejaron ahí pues no era ella una ratera pues también él es un ladrón mira el CENTE está tan aliado con el PRI que en las últimas reformas vimos que Alianza votó con el PRI entonces ese ni hablar pero la coordinadora tienes 200 mil maestros cada uno gana 10 mil por ley les quito un día de salario son 300 pesos por 200 mil a la coordinadora le quedan 60 millones de pesos mensuales de los cuales no paga ISR no se pueden auditar y se los puede gastar como quiera porque así lo dicen nuestras leyes es impresionante igual que el de petróleos igual que el de la Comisión Federal de Electricidad nada más que ninguno de sus líderes ha dicho nada cuando les han corrido gente ¿qué pasa cuando yo evalúo a los maestros de la CENTE? que muchos no son maestros mucho es el guarura del gobernador el otro es el chofer de la secretaria el otro es secretario el otro es no sé qué si yo evaluar a todos los integrantes de la CENTE muy probablemente 25% no se van a presentar al examen porque no son maestros no están enfrente de un aula ni siquiera se podrían presentar al examen los tendríamos que correr entonces para mí dirigente de la CENTE de 60 millones de pesos que yo tengo me dejarían 20 o 30 millones mensuales es una gran pérdida por eso vemos que hay personas de muy bajos ingresos como bien decías en Oaxaca que están apoyando a la CENTE no es que la apoyen es que le estamos diciendo toma que hay 2, 3 mil pesos ve y lánzale de piedras a la policía y claro la policía eso me parece irrisorio que nos enojemos cuando a la policía la atacas en cualquier lugar del mundo va a responder es el orden punto hay millones de videos en internet de Estados Unidos donde al policía le dijiste no estoy de acuerdo contigo y el cuate sacó una pistola y te mató con 7 balazos y nadie dice nada si tú en Francia agarras lo que pasó el otro día dos grupos se pelearon llegó la policía y a la cárcel 2 años y nadie dice nada punto eso de que los mexicanos nos asustemos cuando hay orden yo creo que ya tenemos que ir transigiendo a otro lugar nos tenemos que ir vamos a las conclusiones ahorita vas ahorita vas ahorita vas ahorita las vamos a las conclusiones maestro Francisco Lelo de la Rea ay perdón iba a hacer algún comentario no entonces vamos a las conclusiones no sería un comentario en relación a lo que dice Carlos y conclusión tu comentario conclusión por favor es una reforma estructural que hemos pedido y que estaba contenida en el proyecto de reforma de ley laboral o sea que el gobierno no sea el recaudador de los impuestos de los sindicatos públicos que le permite a estos líderes contar con ese dinero pero siempre se los han dejado pero entonces tienes que permitir la libre asociación el voto secreto y que la aportación sea voluntaria pero esto es parte del modelo es el charrismo no es sindicalismo es el charrismo pero aquí no cambia eso y creen y generen mejores instituciones y que el verdadero líder responda a los ciudadanos y no que sea digo un motín estas aportaciones obligatorias pues no vamos a cambiar entonces también es parte de la reforma institucional que este país todavía tiene pendiente bueno pero así nacimos mira a mí cuando me tocó entrevistar a la quina en televisión azteca le dije es que no pueden pasar tus escoltas no otros son compañeros y todos eran sus guaruras y todos ahí adentro mientras yo lo estaba entrevistando entonces es como que es parte de que si nosotros somos el sindicato digo a lo que te atiendes bueno muchas gracias Francisco oye ven más seguido Francisco nos estás teniendo muy abandonados me invitamos siempre pero hasta el otro día me decían aquí mis compañeros preguntaron por ti y ya no sabíamos de ti pero qué bueno que estás con nosotros me da mucho gusto saludarte maestro Jorge Sánchez Tello conclusión comentario final gracias por la invitación Nino y creo que independientemente del debate que se da sobre qué modelo de país debemos de tener no todo es malo creo que este año vamos a tener todavía un crecimiento entre el 2 y 2.5% que si lo comparamos con América Latina que va a tener números hasta países con números negativos hasta Brasil va a tener números negativos pero lo que sí me preocupa un poco es qué va a pasar de aquí al 2018 porque es evidente que va a haber un debate yo creo que nacional sobre este resurgimiento que nunca se fue sobre el populismo y desde mi muy particular punto de vista la alianza entre Morena y La Cente yo creo que sigue siendo un riesgo para este país ellos también están contemplando a los millennials que está sucediendo en todo el mundo que ellos van a determinar y a decidir la próxima elección del 2018 y no se va a decidir con el candidato presidencial o con el candidato que venga de los pinos o con el dedazo al que estábamos acostumbrados todos los millennials están ahí y en dos años pueden cambiar pues no sé el sendero del país así es y es lo que justamente se tiene que empezar a reflexionar las encuestas a veces son un poco engañosas todas no yo ya no creo en estas mira estamos hasta dudando de la británica pero de lo que sí no hay que dudar es que por lo menos no en todo el país pero sí hay algunas zonas del país donde el malestar se ha incrementado y esperemos que este morena y la gente también entren un poco en la en la razón porque radicalizar este país yo creo que todo el mundo saldría tenemos una reforma educativa no me voy a meter en nada de esto porque no le entiendo la verdad que va para toda la república mexicana ha sido algún pueblo a ver cómo están las escuelas olvídate de que si tienen excusados o si tienen aguas o no pero el maestro el maestro de veras es así como una dalide está dándoles clases a varios grados porque no hay otra forma no hay otra manera entonces pareciera como que pues como que todo es distrito federal como que todo es ciudad de México y entonces así es donde nos hemos quedado yo creo que hasta atorados bueno pues Jorge muchas gracias y mucho gusto ingeniero Mauricio Millán tu conclusión tu comentario final Mauricio creo que la creo que el proceso de México mientras siga en un cortoplacismo va a estar penando va a seguir creciendo sí creo que tenemos una estructura sólida en muchos casos sí pero creo que también falta que el gobierno sea más facilitador de los procesos de desarrollo en este país y tenemos grandes retos lo que es la inversión en investigación y desarrollo lo que tiene que ver con innovación es mucho mucho lo que hay que hacer al respecto y no lo podemos visualizar solamente para dentro de los próximos tres años esos son cortes pero son cortes que se tienen que dar en un proceso el pensar en el México del 2040 del 2050 en el cual la estructura va a ir cambiando en función de esos objetivos que nos hagamos en un caso en Japón el burócrata que más gana es el profesor de primaria es el que más gana aquí no lo pelamos entonces bueno algunos sí los sí los pelan pero lamentablemente los rapan que eso es un vergonzante cuando ese tipo de política se mezcla con la economía entonces perdemos de vista el rumbo al cual vamos y cuando tenemos reformas estructurales les perdemos ese largo plazo y yo creo que México hoy por hoy tiene de nuevo una oportunidad de poder avanzar hacia un proceso de mayor largo plazo pero tenemos que ser firmes también en lo que en lo que se ha venido plasmando si es una reforma energética hay que ser firmes con ella si es una reforma educativa hay que ser firmes con ella la reforma financiera es muy buena la competencia la hacendaria limita los procesos de inversión ahí es donde digo que el gobierno tiene que ser más facilitador de los procesos de desarrollo y no meterse en otros temas yo creo que México tiene todavía una gran oportunidad para librar este periodo de tres años pero viéndolo en un proceso de mucho más largo alcance muchas gracias mucho gusto doctor José Luis de la Cruz tu conclusión tu comentario final José Luis gracias Nino bueno yo creo que lo que estamos viendo es el desencanto que existe de la sociedad y que se refleja en la economía por lo que estamos viviendo hace un momento que se mencionaba porque hay un cuestionamiento hacia los procesos de globalización me parece que es por los escasos resultados que han dado en algunos países hace unos días hace un par de días en el foro económico mundial se publicó un artículo si no mal recuerdo de Angus Ditto en el premio Nobel en donde él mostraba que justamente en las sociedades desarrolladas hay un cuestionamiento hacia el proceso de globalización porque se han empobrecido es decir les ha ido menos bien a esos países desarrollados al aplicar políticas de apoyo al resto del mundo entonces si hay un proceso en donde las sociedades se están cuestionando si los resultados del modelo económico realmente son los que se les prometieron y llegando al caso de México hay un estudio bien interesante que es el informe País Calidad Ciudadana que publicó el anterior IFE o INE y nada más cito algunas cosas un poco para traer a colación en el que a veces le estamos dando quizás algunos términos o algunas instituciones un peso que los ciudadanos no por ejemplo el concepto de democracia en una pregunta que se les hace es en la democracia todos colaboran para lograr el mismo objetivo solo el 19% está de acuerdo con esa afirmación en la democracia las reglas son iguales para todos solo el 26% está de acuerdo con esa afirmación y cuando nos vamos hacia la confianza por ejemplo hay un problema muy serio en donde tiene usted confianza sobre la policía solo el 4.4% confía en el gobierno federal mucha confianza solamente el 6.2% confía en los partidos políticos solamente el 3% tiene mucha confianza es decir al final del día lo que estamos viviendo ahorita es un país y una sociedad global en donde no se confía en las instituciones y en donde los paradigmas que vendimos como el concepto de globalización como el concepto de democracia que nos iban a sacar adelante de esto no están funcionando y me parece que en el caso concreto de México problemas como los que estamos viviendo en Oaxaca son el resultado del manejo corporativo que el Estado hizo de los profesores y que ahorita al querer solucionarlo están conflictuando y esto al final de cuentas inhibe las inversiones inhibe el desarrollo de las empresas y al final del día nos está cobrando una factura de bajo crecimiento mira ahorita que tocaste lo de la democracia recuerda la libertad de expresión la libertad de expresión nosotros la bueno dos días la celebramos el 7 de junio que lo decidió García Balseca que iba a ser el día de la libertad de prensa y el 3 de mayo que es el verdadero día a nivel mundial pero que es el día de los albañiles que es el día de la Santa Cruz bueno pero no hay libertad de expresión entonces no sé por qué celebramos todo eso la democracia ¿te gustan las franquicias? porque nosotros somos franquiciadores el PRD es de los chuchos Movimiento Ciudadanos de Dante Delgado el PAN se lo están peleando entre Zavala Calderón contra Rubén Ricardo y Madero el PRI cada seis años cambia de dueño entonces y quita y pone a quien se le pega la gana pero si tú vas viendo todos son dueños de partidos políticos entonces estamos hablando de franquicias no estamos hablando de democracia ¿a quiénes ponen de candidatos? pues a sus cuates eso es lo lamentable oye Omar Fallada acaba de decir que no va a poner a ninguno de sus amigos en su gabinete en el estado de Hidalgo pues todo un cerrio ahora te deciden el Velázquez no importa que ahora ya no podamos escoger a los candidatos mientras podamos escoger a los precandidatos pero yo no voy con Fidel Velázquez yo estoy de acuerdo con Vicente Fox que dijo el que se mueve si sale la foto ¿no te acuerdas que decía el que se mueve no sale entonces los precandidatos son los buenos ah que güey entonces quita ya mejor nos vamos perdón Carlos López Jones conclusión comentario final Carlos Nino pues mira déjame ser optimista y mañana Reino Unido se mantiene en la Unión Europea para no meterle más ruido a toda esta situación y el 8 de noviembre gana Hillary Clinton para que México no tenga problemas con el señor Trump no pero espérame cuando llegue Hillary Clinton va a ser la presidenta de los Estados Unidos de América recordando que Obama es el presidente que más mexicanos ha deportado de todos los presidentes de Estados Unidos en la historia pero bueno déjame ser un poco optimista y centrarnos en México pero dime quién va a ser el próximo presidente aquí si va a ser López Obrador ya estoy contento porque va a vender los aviones me invitas en el 18 y lo platicamos ya te diré en el 18 con gusto primero que definen quiénes van a ser los precandidatos sí como dijo Don Pineda ¿no? dijo ¿qué? bueno ahí está la apuesta ahí está la apuesta pero bueno me preocupa mucho que el tipo de cambio sigue subiendo y eso ya le está pegando muy fuerte es peligrosión no le está pegando al ama de casa le estamos pegando rápidamente el gobierno insiste en querernos vender esta idea de que la inflación es baja pero solamente es baja porque el promedio que él maneja que es energía está bajándolo él con subsidios mal implementados eso es lo que comentaba José Luis por ejemplo ¿qué hizo Estados Unidos? ¿quién paga la reforma energética? ¿quién paga las nuevas inversiones? pues que una parte la paga la industria y otra parte los hogares y pones paneles solares y son un exitazo en México no en México los hogares no pagamos un centavo que todo lo pague la industria resultado el costo para la industria es excesivo ¿qué estamos haciendo mal? ¿por qué subsidiamos la energía de los hogares? eso es una tontería que cada hogar que gasta mucho ponga su panel solar y entonces ya micha y micha cada quien paga lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo al resto del mundo oye préstame para darle subsidios a los hogares mexicanos para que no gasten ellos pobrecitos y ya nos está cobrando factura tanto la inflación como una mayor deuda y seguimos en este asunto de yo papá gobierno te tengo que dar todo lo que tú necesites porque tú eres un pobre imbécil que no sabes hacer nada confía en mi papá gobierno hasta que te lleve una nueva crisis voy a hacer público lo que ustedes quisieron que fuera privado Carlos y José Luis ustedes no lo saben cuando nuestras esposas nos piden que aumentemos el gasto ¿qué les decimos? mira la televisión exacto en la televisión no pasa nada todos dicen que va muy bien la economía mira, mira mira ¿quién quiere más dinero? yo ya se lo dije a mi esposa es que tú no ves tú mira televisa chihuahua y vas a ver cómo la economía va muy bien ¿cómo quieres más dinero? con seis mil pesos vives bien ¿pagas coche? ¿quién fue el güey que dijo eso? ¡ah! Cordero Cordero ya me acordé es senador de la república Cordero ya se murió Cordero ¿verdad? ah, porque pues perdió todo perdió fíjate que si hubiera ganado Cordero ahorita sería el presidente de la república pero como le ganó José Pina es el calderón que le da una patada y no la apoyó porque ya nos enteramos de todo eso ¿ustedes no? bueno nos seguimos despidiendo este bueno licenciado Andrés Ávila a partir de Acción Nacional conclusión Nino agradezco mucho mucho el espacio y también aquí a mis compañeros panelistas por todas sus aportaciones y bueno yo nada más como conclusión quiero comentar el tema de los jóvenes que llegamos a tocar aquí un poco en la mesa ya que como bien dicen el crecimiento anual es del 2.5 creo que los jóvenes sí somos como la fuerza y no nada más en un tema meramente electoral que se van a ir los que se participan con tal o x partido sino un tema ya trascendental en donde pongan toda la energía enfocada a la economía de nuestro país no nada más a vandalizar y a satanizar a las instituciones yo creo en ese México que sí se puede alcanzar tales políticas públicas bien enfocadas a tales sectores no nada más dar una despensa con el frijol o con gorgojo o sin gorgojo te juro que eso es buenísimo entonces creo que creo que se puede hacer con unas políticas públicas adecuadas y más allá de nuestra época no nada más quedarnos aquí por ejemplo la constitución de 1917 decían que era una de las constituciones más avanzadas en América Latina y ahorita todavía estamos con unas cuantas reformas pero en esencia es todavía la constitución que nos gobierna entonces yo creo que nada más tenemos que crear políticas públicas más allá de nuestra época no nada más quedarnos con lo que pase ahorita en México sino más allá mucho gusto gracias 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 muchas gracias ustedes vienen a divertirse gracias gracias muchas gracias buenas tardes muchas 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 gracias por habernos acompañado el día de hoy bueno pues esto es lo que sucede con la economía no haga caso no haga caso usted mire la televisión hoy en la noche va a ver como todo va maravillosamente y este y vote por ya sabe quién también va a ir maravillosamente todo es maravilloso tenemos un país maravilloso yo no puedo no puedo entender si tenemos 11 mil kilómetros de litorales por qué no comemos pescado por qué pues las mayorías no les llega el pescado no no comemos frutos del mar eso nunca lo he entendido pero bueno dicen que para el ah que soy cortoplacista dijiste tú entonces mejor para el 2030 a lo mejor todos vamos a comer pescado buenas tardes muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy me despido de ustedes mi nombre es Nino Canún